Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, un canal de jardinería en el que juntos aprendemos. Mi nombre es Sandra y hoy los traje hasta el Salto del Tequendama en Cundinamarca a una exposición de orquídeas. Vinimos a ver esas plantas majestuosas llenas de flores, pero en el camino nos encontramos a un señor maravilloso, lleno de sabiduría que le dio un sentido nuevo a este video. Si quieres ver todo lo que ocurrió, entonces quédate hasta el final. Hoy les traigo un video acerca de orquídeas que ustedes no se imaginan. O sea, vamos a aprender cosas que ni siquiera nos hubiésemos imaginado y vamos a adquirir más sabiduría de la naturaleza. Colombia es el país que más orquídeas tiene a nivel mundial, ocupa el primer puesto. Tenemos el 16% de las orquídeas del mundo, pero lamentablemente es también uno de los países que menos las cuida. Cerca del 80% de nuestras orquídeas están en riesgo de desaparecer de los ecosistemas. ¿Cuánto? El 80%. Dios mío, pero es que eso es una barbaridad. Prácticamente todas están amenazadas. Muy bien. Y queremos más que mostrar orquídeas, queremos concientizar a la gente que cuida el medio ambiente a través de algo que es estéticamente hermoso como son las orquídeas, para buscar que se cuiden los polinizadores. Si no, detrás de toda la orquídea hay un polinizador. Si no cuidamos los polinizadores, es posible que, por ejemplo, en el caso de las abejas, se extinguen las abejas y detrás se va la raza humana. Todo es para garantizar su supervivencia. Algunas les dan las fragancias. Ellos vienen y toman el néctar, pero a cambio la orquídea le exige que lleven el polinizador de una orquídea a otra para garantizar su supervivencia. Yo he tenido una pregunta que, de hecho, no he tomado el tiempo de responderme, y es saber si hay cierto tipo de orquídeas que tienen polinizadores específicos, que haría incluso más grave aún que desapareciera la especie. Sí, claro que sí. Digamos que para cada orquídea hay un polinizador específico y muy poca la comparte. Es que las orquídeas, por ejemplo, para mí son los indicadores de biodiversidad. Cuando uno entra a un ecosistema y uno ve orquídeas, puede decir que el ecosistema está sano. Está la orquídea, está el polinizador, digamos que están todas las condiciones dadas para que haya una armonía y se pueden ver este tipo de estándares que dicen los ecosistemas están sanos. Digamos que hay 4.270 categorizadas. Más o menos 200 y pico están ya prácticamente en estado crítico. Y el resto, digamos que todavía están amenazadas. Y entonces, entre esas, la que nos representa, que es la cateleja que está en nuestro escudo nacional, es la que está más en peligro. Digamos que es la más perseguida. Claro, totalmente. Aparte que es una flor enorme, con unos colores divinos, huele espectacular. Y esas orquídeas llegaron a Europa por error. Llegaron en los barcos de la Armada Británica. Y ellos utilizan las orquídeas como empaque o guacal. Utilizan solo bulbos para hallar algunas plantas medicinales, algunas semillas. Y entonces, como en el tiempo no hay copor, no hay plástico. Las protegían con los bulbos de la cateleja. Exactamente. Y llegan allá. Y entonces, ya cuando se dieron cuenta, florece esto tan hermoso, se despierta una fiebre de orquídeas en Europa. Guau. Y entonces, mandan a sacar todos los bosques. Por cada 10.000 orquídeas que se llevaban, tumbaron unos 4.000 árboles. Uf. Entonces, era tumbe y ye, tumbe y ye. Y como esas travesías eran unos buques tan impresionantes, no es como ahora. Entonces, se perdían, digamos, el 90% se perdían. De hecho, cuando veníamos nosotros desde Medellín, hay un puesto de orquídeas saliendo de Medellín, que todo el mundo que le gustan las plantas, compra allá, porque son muy económicas. Y le decía yo a mi cámara que son orquídeas saqueadas. Claro, claro. Estamos acabando con el medio ambiente. Ellas tienen una importancia ecológica súper grande y mucha gente solo se fija en su belleza, más no en el fondo, que es lo útil, los útiles que son en el medio ambiente. Entonces, le pueden incomodar a mucha gente, pero un coleccionista de orquídeas, digamos que hace su tarea y demostrar, pero no guardarlas para uno solo. Y donde una exposición, por ejemplo, la importante no es la orquídea, sino soy yo el que la tengo y si me gana el premio y la tengo. Entonces, pues, fabuloso, pues, para el ego de uno. Totalmente. Yo he estado en sitios, en ecosistemas donde veo orquídeas, y de pronto, sé que de pronto pueden estar sin identificar. Pero en aras de la ciencia, no doy las coordenadas, las guardo para mí, porque puede ser la última que quede de su especie. Entonces, la idea es no tocar. Yo tengo un concepto de que la naturaleza es tan sabia, que lo pone a uno en su momento y en su sitio y en todo. Uno trata de acelerar procesos y la naturaleza dice, no, cálmate, para todo hay un tiempo. Y lo más sabio es la naturaleza. Por ejemplo, en el tema de las orquídeas, le dicen a uno, no es cuando usted quiera, sino cuando es. Yo tengo aquí orquídeas que le da una vuelta por todos lados y quiero verla florecer. Y el día menos pensado, no es que uno le dé una patata, pero la pone uno como con ese desprecio y la planta le responde a uno, aquí sí estoy bien. Aquí me gusta. Y es la mejor floración. De hecho, muchas veces cuando una, dice Mauricio Mauterlán en su libro, La inteligencia de las plantas, que cuando va a morir la planta, es su mejor floración. ¡Wow! Entonces, todo eso se lo enseña a uno, una simple planta que uniría a un cerque y se lo enseña que no. Y así deberíamos ser los humanos, ¿no? De toda la sabiduría que hemos recogido durante la vida, nuestros últimos momentos deberían ser los mejores para los demás. Observando esto, ¿qué es? Esto es el fruto o la cápsula donde están las semillas. Esta cápsula puede tener, primero digamos que entre 500 mil hasta 5 millones de posibles orquídeas. Una sola cápsula. Una sola cápsula. Pero la probabilidad de que una de esas llegue a feliz término es... Muy baja. Sí. Es una cosa... La maduración de una cápsula está entre los 6 a los 16 meses, dependiendo de la especie. Entonces, cuando esa cápsula va madura, se explota, y así hace el viento de su trabajo de llevarlas a los árboles. En los ecosistemas, si la planta está en su estado natural, llega... La probabilidad es mayor. Claro, es mayor. Y digamos que se toma... Hay plantas que pueden llegar a... Desde el momento que es polinizada a que su primer flujo puede pasar 5 años. O mucho más tiempo. Desde la polinización. Hasta más o más tiempo. Entonces, para que alguien la deprede en 10 segundos. Es cierto, solo para alimentarle el ego. El ego, sí. Entonces, digamos que es... Esa planta, por ejemplo, aquí fue polinizada. Aquí encontró su agente polinizador, su agente par. Pero, como no están en las condiciones donde ella es, todas estas semillas se pierden. Porque no está... ¿Y usted las colecta o no las colecta? No, no, no. Eso ya tocaría darle unas condiciones, por ejemplo, la temperatura. Digamos que las semillas de las orquídeas son... Esas no tienen nutrientes. Entonces, necesitan de un hongo que están en los árboles y necesitan ciertas condiciones como la humedad relativa, la temperatura, la altitud. Que se conjuguen una suerte de variables para que de esto salga algo. Para que llegue a ser algún día otra orquídea. Yo he estado teniendo como una incomodidad personal, porque yo antes me definía como una persona coleccionista de plantas, ¿cierto? Y hace unos 4 o 5 meses digo, ¿pero qué es coleccionar plantas? Lo que hablamos ahorita, alimentar el ego, ¿cierto? Yo la tengo, nadie la tiene. Fui el primero que la subí a Instagram. Está súper linda, no tiene una mancha, no tiene un huequito, mi planta está perfecta. Pero me he ido cuestionando cuando salgo a los jardines botánicos o a este tipo de lugares, donde me doy cuenta que las plantas están como deben estar. O sea, comidas por algunas orugas, con algunos hongos a veces, o sea, están como deben ser. ¿Usted qué piensa de eso, del coleccionismo, a ver? Pues yo pienso que está bien coleccionar o colectar orquídeas si uno puede sostenerlas y puede compartir. Esto de estos hobbies no solo es para uno, porque esto está a la mano de todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos que por eso son importantes las exposiciones, porque hay gente que no se imagina que esto existe con estas formas, que tienen una importancia, una implicación en los ecosistemas. Y, por ejemplo, en el caso de una orquídea, lo que tú dices de que se presentan con estos daños mecánicos. Eso es lo natural. Lo natural, el viento, cualquier cosa. Y esa interrelación que también hay con algunos polinizadores, como las hormigas, como ciertos animalitos, los trips, caros, bueno, entonces, que están ahí. Y que es lo normal. Entonces, ya cuando yo llevo una planta a una exposición, ahí sí la maquillo y quiero presentarla muy bien. No nos juega en contra el hecho de exhibir las plantas súper maquilladas y despertar en el otro como el deseo de tenerlas sin formar a la persona en la importancia medioambiental. Porque lo que usted hace aquí es una cosa muy bonita. O sea, están expuestas, maquilladas, bonitas. Están como son en realidad. Pero cuando vamos a una feria, como las ferias que conocemos que hay de orquídeas, esta es la planta, quién la cultivó, si tiene este premio o no tiene este premio. Pero no se le dice a la persona que está de visitante, mire, tiene esta importancia en el ecosistema, si las saqueas, pues, generar este desequilibrio. Sino que más bien la gente va a decir, yo la quiero tener, ¿de quién es? A ver si me vende una, no sé qué. Entonces eso de pronto no nos juega como en contra. Puede ser, pero digamos que son las tareas también de los jardines botánicos y de ciertos, digamos, la academia y de nosotros, por ejemplo, los que pertenemos a las asociaciones de arqueólogos, de estar compartiendo esta información. Porque cuando uno guarda la información, eso sí me parece más delicado. Terrible. Porque, por ejemplo, hay trucos que uno puede compartir y somos egoístas. Nosotros los coleccionistas somos egoístas. Entonces no contamos los trucos, no contamos con... Yo, por ejemplo, soy enemigo de estar interviniendo mucho en las plantas. O sea, no fumigo, trato de no abonar o todo que sea orgánico, que no se note que uno interviene mucho en las plantas para que cuando venga alguien, salen las plantas como... Claro, como tienen sus defectos y como están en los ecosistemas. Entonces, eso trato de no hacerlo para que la gente vea. La idea es que a veces queremos llevarnos la orquídea y queremos llevarnos todo el musgo, todo, hasta el árbol y nos quedan debiendo. Totalmente. Y si no la cuidamos, pues se muere la especie y puede ser la última de su género. Entonces la idea es no tomar nada de los ecosistemas. Para eso tenemos otro tipo de orquídeas que son los híbridos. Los híbridos los hacen todos los días y los hacen por millón en laboratorio. Entonces la reposición de un híbrido, si le muere a uno una orquídea de esas, pues no hay problema. Así la compras a la tienda de nuevo. Exactamente. Y ahí disfruta la flor. Pero una especie donde se le muera a uno, puede ser la última y de paso estamos también sacando con el polinizador. No, pues es que estoy anonadada. Y esta parece una haploidia. Es que yo quiero aprender de orquídeas. Entonces estoy tratando de ir a los eventos. Mira esa miltonia tan enorme, esas flores. Bueno, no, Mar. Yo aquí estoy viendo unas orquídeas súper bonitas que en realidad pues yo las quiero tener. Yo quisiera tener en mi casa, aunque también hay que mirar como las condiciones bioclimáticas de mi casa, cuáles pudiera tener. Pero no todo es malo en la tenencia de orquídeas porque a veces en el discurso que hemos ido manejando de pronto estamos atanizando un poquito eso. Y no es así. O sea, es cómo tenerla, ¿cierto? Es muy cierto lo que dices. Y lo importante aquí es mirar cómo le da uno las condiciones a cierto tipo de plantas. En este tipo de orquídeas que son híbridos, que son muy necesarias tenerlas porque cuando uno está empezando en el hobby de las orquídeas, uno, bueno, el orquídeo lo que no mate orquídeas o no mate plantas no está haciendo carne. Entonces la idea es que empiecen por esto, por los híbridos, esto es reposición, esto lo hacen por millones, esto se hace, se está haciendo repetitivamente y se hace masivamente y se consiguen, que es lo más importante. Que nos estamos dañando. Que nos estamos dañando y se consiguen comercialmente. Y digamos que un híbrido puede durar más en lo que nosotros queremos tener en la casa, que es algo que sea vistoso, que sea imponente y lo podemos disfrutar más tiempo, porque son más duraderas. Ya están las condiciones para que este tipo sea más resistente, ¿no? Y, perdón. Y entonces el tema, por ejemplo, las especies que son un poquito más sensibles a esos cambios, entonces podemos pasar después a eso, a tener especies también de forma responsable. Pero empecemos por los híbridos. ¿Y quién no quiere tener una belleza de estos en su sala? Eso iba a decir. De hecho, los híbridos como que son modificados genéticamente para que la flor sea más grande, más vistosa, dure más, ¿no? No, digamos que son cruzados, no cruzados, sino son combinados para tener mayor, mayor, un espectro más de colores, de darle más rusticidad a las plantas que sean más aguantadoras. O sea, como combinando lo bueno de una con lo bueno de otra para que se potencien y... No, de ellas mismas, de ellas mismas, porque yo no puedo cruzar, por ejemplo, esta planta con esta. ¿De la misma...? Tienen que ser del mismo género, de la misma especie. Entonces, por ejemplo, cimbidios con cimbidios, catelejas con catelejas, porque es así, tiene un orden. Entonces, digamos que se hacen que estas plantas sean más rústicas, tengan más aguante y puedan disfrutar uno más en sus hogares o en sus oficinas. Un híbrido, por ejemplo, de un cimbidión puede... O una planta de cimbidión puede durar hasta tres, cuatro meses como en la planta y puede florecer hasta tres, cuatro... Si uno le da las condiciones, puede florecer hasta tres veces al año. O sea, que son plantas que son aguantadoras y tienen más, más, más. Una especie puede durar... Hay orquídeas en el caso de esas orales que pueden durar flor de un día. Seis de la mañana abre y a las siete de la tarde muere. ¡Guau! Y el insecto, digamos, que tiene una sola posibilidad. Claro, ese rango de tiempo súper limitado para hacer el polinizador y llegar a hacer su trabajo. ¡Guau! Exactamente. En los híbridos no, pues realmente han sido intervenidas. Entonces, de hecho, a los híbridos no les llega casi insectos o no le llegan insectos porque genéticamente no reconocen eso. Los insectos llegan solo a las especies. ¡Ah! Entonces, cuando uno poliniza o autopoliniza una flor, ese día esa flor se va a empezar a marchitar. A deteriorar, sí. A marchitar. Porque necesita formar fruto. ¡Ah! Entonces empieza a consumirse para... Te da energía y te da energía para formar fruto. ¡Qué maravilla! Por aquí tenemos en situ, en este árbol, que en realidad yo no sé mucho de forestal, ¿qué árbol es? Le llaman cajeto o madre de agua. Madre de agua también me parece. Ahí en ese árbol tenemos un montón de estas orquídeas oncidio y usted ahorita nos contaba como de la danza de ella. Cuéntenos. Yo le llamo dama danzante o también es conocida como dama danzante. Primero porque tiene como... Algunos oncidios tienen en el abelo como una forma como de si fuera una dama o una faldita y todo. Y algunas por el color que asimila las abejas y algunas huelen a miel. Entonces el viento las mueve, las mese y hace que la orquídea, que la abejita, que como un ritual, como... Como un ritual de cortejo. Exactamente. Entonces, digamos que cuando hay esos espacios, es fascinante ver todo lo que hay detrás de una orquídea. No es solo que llegó el insectito, un polinizador, no. Hay todo un coqueteo, un preludio y cada orquídea utiliza ciertas estrategias para atraer el polinizador. Algunas utilizan los olores, los colores, las formas. Digamos que... Yo le llamo a las damas las reinas del engaño o el embuste. Hay orquídeas que utilizan los olores y son atraídos a kilómetros. Otras las formas, como los zapaticos que tienen unas formas con un contenedor, eso es para atraer el polinizador. Otras los colores que utilizan como unos visos y el insecto es atraído a distancia también por eso, como un radar, como una ventaja. Entonces digamos que todo está diseñado para que caiga el insecto. Para que caiga rendido en su néctar para que lleve el polinizador. Exacto. De forma vegetativa, por medistemos, por semillas y toda esa labor de propagación es importantísima para así compartir con la gente y que no se saquen los bosques. La otra es que también podemos estar reintroduciendo especies al hábitat, ¿cierto? Entonces cultivamos, por favor, devolvámosle a la naturaleza lo que le pertenece porque de hecho somos nosotros los que le estamos... Algo es lo que le estamos quitando. Es enseñarle a la gente la metodología no es arrastro. Es no llevar, no rasgar, no dejar y no saquear. Yo me acuerdo que alguien dijo que no se note que uno estuvo ahí. Exacto. Que no deje huella. Exactamente. Si tomamos conciencia de eso podemos estar diciendo... En buen camino. Sí, y diciendo vale la pena lo que estoy haciendo. Es cierto. Bueno, Omar, y cuéntenme usted que hace recorridos para que la gente se eduque. Cuéntenme si llegan pues a robarle plantijas o qué. Sí. Eso es muy dado de la gente especialmente bueno, quiero hablar más de las señoras pero de que me falta y que el piecito y que la voy a llevar porque la puedo hacer prender o que nadie se está dando cuenta. Entonces yo digo bueno, eso lo podemos hacer y dejo que es un sitio como será en la naturaleza donde tenemos todo el... Es como si nos dejara en un supermercado o algo abierto así y que estamos a despensas de guiarnos todo. No, no, no. Entonces concientizar a la gente que eso está mal. Sí, bueno, Omar es que la gente no entiende que cuando sacamos una planta de la naturaleza le estamos robando a quien nos sostiene. ¿Cierto? Exactamente. Es como si yo le robara a mi papá por decir así cuando era niña. Exacto. La naturaleza nos sostiene y la estamos robando y cuando vamos a un jardín de alguien que dedica su tiempo su amor su cuidado y empezamos a arañarle la mata y a sacarle cosas. Pida. Y si uno quiere le puede compartir. Si uno quiere y puede porque a veces hay momentos de la planta que uno dice no, yo no la puedo desquejar en este momento. Porque son muy pequeñitas entonces no se le puede acartar a dediquitas. Exacto, eso me encantaría que los plantuleros aprendieran eso de dejar de robar porque es que eso no es suerte es que las señoras usted no va a diga usted no quiere decir de las señoras pero yo sí la mayoría de las señoras piensan que robarse un piecito es de buena suerte. Sí. Bueno, en el caso de cuando alguien le comparte una planta a uno con cariño el caso de esta mostera que me la regalaba hace más o menos 26, 28 años viene la sembré y mira como ha ido desarrollándose dice uno hay plantas que responden al cariño el cariño recibe y el cariño veala entonces vemos el caso de esta mostera que respondió porque usted no se la robó usted se la regalaron y veala tan hermosa como está aquí adornando este jardín pues porque es imponente es una cosa muy hermosa no yo estoy súper satisfecha y muy feliz de haber hecho este video porque yo venía un poquito aburrida porque pensaba que era una muestra más contemplativa ¿cierto? como ver flores muy bonitas que es una cosa hermosa las orquídeas son divinas son perfectas son unas flores que tan complejas también y tan hermosas pero yo quería lo que usted nos entregó hoy ¿cierto? un contenido que nos educa que nos hace personas más sensibles a lo que estamos haciendo a entender lo que hacemos y las implicaciones de lo que hacemos entonces yo le agradezco muchísimo porque puedo decir que este fue uno de los videos no el video que más he disfrutado grabar en el año y larguito que lleva mi canal me siento súper satisfecha de haber sacado el tiempo y estas casi 10 horas de camino para venir acá a esta exposición que más bien fue una revelación de lo que nosotros podemos hacer en pro de la naturaleza incluso satisfaciendo nuestros gustos pues porque claro si se puede ser responsable totalmente se puede ser responsable disfrutando de algo que la que la divina providencia nos da y que y que y que podemos decir que las orquídeas son como la flor más evolucionada la planta más hermosa y también está satanizada pero también se puede disfrutar de una forma responsable y también dejar a futuras generaciones un legado le agradezco mucho que usted nos haya compartido y regalado toda su sabiduría que haya sacado tiempo para para explicarnos y que ojalá esto toque los corazones y la mente de la gente no sólo en las orquídeas sino en todas las áreas de la naturaleza que o sea la necesitamos para sobrevivir en este momento estamos en un momento crítico que le estamos dando muy duro y la tierra nosotros podemos tener rencores y algún día hablamos y nos sentamos y hablamos y podemos llegar a algún acuerdo con la naturaleza no con la tierra no un día esto nos está cobrando lo que lo que hemos hecho entonces vemos estos cambios tan terribles que estamos y todo eso es por esa falta de sensibilidad con algo que nos pertenece a todos y que tenemos que cuidar no me están comiendo los mosquitos pero que terminemos 3, 2, otra vez que el café se me está enfriando ¿cierto? que me están comiendo yo estoy aquí matando zancudos hágale pues entonces vamos a despedirnos ok bueno y también para aprovechar este video para hacer un llamado de atención amoroso respetuoso a las sociedades de orquideología a los jardines botánicos a todo lo que está relacionado con plantas que hagamos estas exposiciones tan hermosas contemplativas pero que el foco sea la educación y hacer que la gente entienda el impacto que nosotros podemos tener de manera positiva en el medio ambiente si somos amantes de las plantas don Omar muchísimas gracias no por mucho gusto de verdad que estoy muy feliz muy satisfecha si a ustedes les gustó el video no olviden darle me gusta si no les gustó vuélvaselo a ver porque yo sé que va a encontrar cosas que enriquezcan su alma cosas que expandan su pensamiento y su criterio no olvides dejarme ahí abajo comentarios de lo que piensas comentarios súper amorosos y no olvides suscribirte que los estoy viendo chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.